Y desarrollamos ahora la información, la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia pidió la detención de 99 testigos en el caso Las Dolores, incluido el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Esto tras declararse una vez más fallida la audiencia de juzgamiento por la inasistencia de los testigos. No se puede llevar a efecto si todos los sujetos procesales no estuviesen presentes. Resolución tomada por el juez ponente ante la ausencia del procesado Emonge y 99 de los 103 testigos que deben rendir su versión en la audiencia de juicio para 11 implicados en el caso Las Dolores. El tribunal dispone la detención de todas y todos los testigos que no han comparecido a esta audiencia. Dentro de los declarantes notificados con orden de detención se encuentra el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, testigo solicitado por la Fiscalía. Convocado como testigo el alcalde de Guayaquil significa que la orden de detención es también para él. Ustedes escucharon qué fue lo que el tribunal dijo. La diligencia de la declaración del alcalde de Guayaquil será por este medio telemático. No se fijó la fecha para la realización de esta audiencia. Son 11 de los 18 procesados dentro del caso Las Dolores que enfrentan un juicio por asesinato como ejecución extrajudicial en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos. Aquí estamos en pie de lucha y vamos a seguir hasta el final. Posterior a la orden del juez, en la misma sala se pretendía iniciar un diálogo de acuerdos probatorios entre el fiscal Chiriboga y los abogados defensores. Sin embargo, no se logró concretar. Porque mis defendidos tienen que defenderse. El hecho ocurrió el 19 de noviembre del 2003 en una farmacia de Guayaquil en donde ocho personas fallecieron en un operativo policial y cuatro desaparecieron. Al momento, la fiscalía tramita la extradición de dos exoficiales que se encuentran prófugos en el exterior, entre ellos el exgeneral Edgar Vaca.